Los hospitales y unidades médicas del IMSS en Coahuila recibirán una inversión de 450 millones de pesos como parte de un programa nacional impulsado por el director del IMSS, Zoe Robledo Aburto, y por el director de Operación y Evaluación, Javier Guerrero García. Coahuila ha sido considerada una importante inversión en temas de conservación, de rehabilitación y dignificación de las unidades médicas. En ese sentido, traemos un presupuesto que nos va a abarcar el rehabilitar tres hospitales importantes del Estado, que es la HGZ Subzona Nº 13 de Ciudad Acuña, el Hospital General de Subzona Nº 6 de Parras de la Fuente y el Hospital General de Zona Nº 16 aquí en La Laguna. Una de las unidades que será remodelada y rehabilitada al 100% es el Hospital General de Zona Nº 13 de Ciudad Acuña, en el cual se invertirán 63 millones de pesos que serán destinados para mejorar todos los servicios y también se hará la rehabilitación de todo el edificio. De sus 32 servicios, 21 de ellos son los que se van a rehabilitar, entre ellos los de mayor impacto, que es importante que ustedes conozcan que son el 100% de los quirófanos, el área de neonatología y cunero patológico, hospitalización, consulta externa de especialidades en medicina familiar, control de prestaciones que son las atenciones en ventanilla para todos los servicios de subsidios, pago de subsidios, afiliaciones y todo lo que se hace de tramitología ahí, ginecología, medicina interna, el área de hemodiálisis, el laboratorio central, rayos X de aquí de la unidad. En el resto de las 56 unidades y hospitales del Estado, también se llevarán a cabo trabajos de restauración, recuperación de imagen y mantenimiento de servicios como drenajes, aires acondicionados y elevadores. Y en el caso de los elevadores, hay una inversión para 21 elevadores que tenemos, cuatro de ellos de sustitución nueva y los otros un servicio integral plus, que se refiere a mejorar las condiciones de sus elevadores que en este momento que no se había tenido en años y que sobre todo le pega a resolver las áreas que todos los días aquejan a nuestros trabajadores y a nuestros derechohabientes. Con imágenes de Sebastián López, informó para Telezócalo, Diana Rodríguez.